Este va a ser el primer vídeo de una serie de vídeos en los que voy a mostrar para VST o para contas de piano y básicamente lo que voy a intentar es plasmar los VST para piano que para mi gusto son los más realistas de todos los que hay por ahí. Hay muchísimos VST, muchísimos programas en software para emulación de piano y yo ya digo que los favoritos míos los tengo como muy definidos. Y voy a ir subiendo estos vídeos para mostraros el realismo de este tipo de piano. Hay otros pianos por ahí que no tienen ese realismo y yo me voy a centrar en los que a mí personalmente más me llenan y más me gustan. Los que además más se parecen a sonidos de pianos reales. Yo tengo un Kawaii GL40 que es un piano de cola de dos metros y yo personalmente pues tengo muy muy claro cómo tiene que sonar un piano de estos de cola. Entonces pues en esto es en lo que voy a basar el compendio este de vídeo. Voy a empezar por este que este es el 8 Dio 1969 Legacy Piano que es la emulación de un Stingway y la verdad que está muy bien. Yo no voy a tocar aquí otros sonidos. De hecho aquí si veis en el panel pues aquí hay una serie de sonidos que degradan un poco el sonido real del piano. Yo no voy a tocar absolutamente nada y simplemente os voy a dar una pequeña muestra de cómo suena esto. Así que voy a empezar ya directamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.